Acá son cinco variedades, hoy se está completando la cantidad de plátanos que faltan, mañana se van a hacer todo lo que es acacia visca, son cinco variedades en total, eso ya les va a comentar Juan Gassman, como más o menos se está refiriendo. Hay un proyecto modificado del parque, donde hemos tenido que buscar la manera de primero sostener algunas plantas como la acacia visca en zonas donde es más difícil el riego, ustedes tengan en cuenta que estamos recibiendo el 20% del agua en el parque, lo que se recibió hace 30 años, así que hay que reproyectarlo el parque, buscando los espacios bajos, las zonas bajas que ya están señaladas por los agrimensores y a partir de ahí en esas zonas bajas poner las plantas que más aguas necesitan. Este es un sistema del modelo de parquización del arquitecto Thais, que son sistemas de bosques concentrados que tienen que ver con mejorar el agua, pero bueno, en algunos casos hay variedades que necesitan mucha agua y que las estamos cambiando. Estamos sembrando a futuro variedades que soportan mucho mejor la sequía y en el caso nuestro la corta de río. 6.000 forestales este año y falta poco para el 2019, ¿qué expectativas hay en ese sentido? 6.000 forestales que no coinciden con la etapa presupuestaria casualmente, porque hay variedades que se están plantando prácticamente en verano, que te lo exige el sistema. Ya llevamos más de 2.000 árboles que hemos puesto desde que empezó esta campaña de reforestación entre distrito y ciudad. Vamos a llegar a 6.000 sobre fin de año, porque estamos a todo lo que da en este momento, trabajando en distritos y en la ciudad. Hoy le toca al parque Mariano Moreno, acá vienen 600 forestales nuevos. El año que viene pretendemos sostener en 6.000 árboles más. Esto sería triplicar el plan de deforestación o la inversión en forestación que se venían haciendo años atrás, que se venían haciendo alrededor de 2.100, 2.500 forestales. Vamos a... este año arrancamos con los 6.000 que vamos a terminar en el 2018 y pensamos 6.000 árboles más para el 2019. Con esto vamos reforestando todo el sistema, no solamente urbano, sino los tres parques que tenemos y algunas parquizaciones de distrito que van a ser muy importantes en el nivel de reforestación. Todo el sistema de modificación de pluviales, cunetas, la impermeabilización de regadoras nos va a permitir conseguir más agua para el parque, que hoy eso es uno de los problemas grandes que tenemos. Entonces la obra que estamos haciendo en la urbanización de la isla del río también ayuda al parque y en la etapa cuando terminemos la urbanización venimos hacia modificar el parque. Ustedes ya vieron que se están haciendo modificaciones, a las cuales les invito ahora para que las vean en el Museo de Historia Natural y se cambia toda la urbanización sobre Avenida Vallofés y ya ingresamos decididamente al parque para embellecerlo como corresponde. Pero bueno, siempre buscando que los arquitectos y los ingenieros agrónomos se pongan de acuerdo de qué manera hacemos un parque que sea sustentable, no que se nos sequen las especies que estamos plantando hoy por falta de agua, sino que sea sustentable en el tiempo.